Llegaste, exacto y preciso. Hoy, ¿en qué comisaría has estado? No porque te han metido preso, sino porque haces mucha labor social para la policía en general. ¿Cómo estás, mi hermano? Buenas tardes, Andrés. Hemos estado en 19 comedores populares. Con Ojana estamos junto a la policía de Chorríos. En este caso, estamos haciendo una labor... Pero tienes que cambiar a domingo, pues, díganle, porque sábado yo no puedo acompañarte. Estoy acá el sábado con Andrés. Todos te están esperando, de verdad. Todos están muy ansiosos. Y hola a todas las mamis. Buenas tardes a todas las mamis realmente que hemos estado junto con ustedes. Toda la mamá de Chorríos, toda la policía de Chorríos. Un abrazo, un grande abrazo. Ustedes que están acá con mi hermano del alma y espero que sea un día domingo o día de semana, porque sábado saben que estoy acá. Por favor, otro día, yo le estoy haciendo llegar la invitación. Va a ir conmigo, de todas maneras. Yo voy, de todas maneras. A mí me regalas una pollada y yo vuelo. Eso es lo que cobro, una pollada. Es que me encanta, tú sabes la pollada. Cocina muy rico. Estoy con Víctor Marcial, gerente general de BMW SAC. Ojana, eco papeles. Los papeles de sanitario con tecnología de desintegración inmediata. Busca reducir el impacto ambiental y la tala de árboles, así como disminuir la huella de carbono. Ojana ingresa al mercado peruano con un producto de más de 60 años en el mercado japonés. El papel sanitario desechable. Ahora ya sabes, adiós tacho de basura. Tal como dice acá, señor director, si puede acercarlo, inmediatamente utilizas el papel de frente al inodoro. Biodegradable. Ojana comprometida con el cuidado del medio ambiente y la salud de su familia. Pedidos, los pedidos al WhatsApp 960-968-655. 960-968-655. Inmediatamente todo el equipo de Víctor los va a atender inmediatamente o al Facebook o a Instagram, ojana papeles. Así que muchísimas gracias, amigo Víctor. Gracias. Saludos para todos los amigos de Chorrillos, para toda la policía en general y estamos pronto. Un abrazo. ¿Qué tal? Nos encontramos con Víctor Marcial, gerente general de PMB doble SAC, de Ojana Ecopapeles. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Buenas noches, Dalia. Gusto que estés presentando hoy conmigo Ojana Papeles. Les cuento un poco de Ojana Papeles. Es el primer papel higiénico con tecnología de desintegración inmediata, llegando al Perú a formar parte de las familias peruanas. Tiene más de 60 años en el mercado japonés y más de 100 años en construcción y tecnología que estamos trayendo a sus casas el día de hoy. Así es. Bueno, aprovecho también para mandarle. Sabemos que el señor Víctor siempre está haciendo obras sociales, apoyando a los más necesitados. Y quiero mandar un beso enorme para todas esas mamitas de los comedores populares que se encuentran en Chorrillos. Un beso enorme para todas ellas. Van a quedar muy contentas realmente con el saludo. Yo sé que me están viendo, han estado llamándome, escribiéndome. Ojana está para ser parte de la labor social que la Policía Nacional y de Chorrillos está comenzando, y ya comenzó de hace mucho tiempo, una labor muy bonita. Y Ojana está parte para hacer el cambio junto con ellos. Así es. Ustedes también pueden ser parte de esto, pueden ser distribuidores del papel Ojana. Y para pedidos lo ubican al WhatsApp 960-968-655, o en el Facebook e Instagram como Ojana Papeles. Adelante, Andrés.